Vamos a continuar con nuestra serie, nuestra serie de Shabbat. Cada Shabbat estamos estudiando temas. En esta ocasión, en nuestro ciclo de Torah, vamos a irnos por temas. Saben, hemos estudiado la Biblia ya, y están dos ocasiones grabadas ya en audio, verso a verso, comentario, años anteriores no habíamos grabado. Este último año lo estamos haciendo a través de temas, especialmente vamos a irnos por algunos temas que me preguntan frecuentemente, y que son frecuentes en la mayoría. De esta manera vamos a irnos a través de la Torah por algunos de esos temas. La semana pasada hablamos de Adán y Javá, y por consecuencia, y lo que ocurrió en Gan Eden, viene la consecuencia, ¿verdad?, de Caín. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, a Caín y Jebel, Caín y Abel. Que bueno, finalmente, son los hijos que son mencionados aquí como los principales, o los primeros, los mayores, de esta primer pareja en el jardín, en el paraíso, dice el texto hebreo, ¿verdad?, en el paraíso, en un paraíso que el Eterno había creado. Ya hablamos la semana pasada de todas las connotaciones espirituales, proféticas, celestiales de estos eventos, de Adán y de Javá, o más bien Ish-Veisham, como llegó a ser ella Javá, lo que significa, lo que representa, el jardín, el paraíso, como tenemos uno en los cielos, lo que representa aquí abajo en la tierra, el que estuvo. Y también vamos a ver hoy parte del mismo tema que vimos la semana pasada, y tiene que ver con Caín y Jebel, Caín y Abel, ¿verdad?, porque aquí nos va a mostrar también la escritura, una parte fundamental, una parte interesante de la humanidad, ¿ok? Vamos a recordar primeramente lo que hemos estudiado anteriormente, qué pasó en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, o en el paraíso, con Adán y Oish-Veisham, Adán y Javá. Bueno, ya estudiamos que todo esto es una representación de lo que ocurrió en los cielos, ¿verdad? Hemos estudiado que lo que ocurre aquí abajo no es otra cosa que un reflejo de lo que ocurre arriba. Es muy interesante porque, de hecho, hay un astrofísico, un científico que es, aunque es ateo, es, pues, científico, con la teoría de la física cuántica, él cree que los humanos vivimos una especie de holograma, ¿verdad?, una especie de virtualidad holográfica y que tenemos otro yo, tenemos otro yo reflejado, dice, en otra parte del universo. Dice este científico astrofísico, no recuerdo ahora su nombre, pero él lo dijo así, literalmente. Dice, hay otro yo, hay otro de nosotros, como un reflejo, es como un espejo, hagan de cuenta, ¿verdad?, si se pone en un espejo, nosotros nos reflejamos, ¿verdad?, es nuestro reflejo, pero él dice que es como si fuera otro yo, otro de nosotros en algún lugar del universo, en otro lado del universo, en paralelo, ¿verdad?, en otro, dentro de los multiversos. Pero bueno, este, yo no sé cómo sacó esas conclusiones o en qué pensaba, pero obviamente cuando se entra uno al asunto de la física cuántica y todos los asuntos, más allá de la materia, pues empiezan a entender algunas cosas que están relacionadas a la fe. Y es que la escritura, cuando habla, ¿verdad?, de aquellos que, o finalmente de todos, que hemos sido conocidos por el Eterno con anticipación, con anticipación, fíjense nada más, y aunque el calvinismo ha abusado de este conocimiento del Creador previo a estar aquí en la Tierra y le ha llamado predestinación, lo cual ya hemos explicado antes, que no tiene nada que ver con eso, dice que así nos conoció y así también nos ha llamado, ¿verdad?, aunque tenemos libre albedrío, libre voluntad, por supuesto, pero cuando nosotros escuchamos el llamado del Padre que nos ha conocido y accedemos, entonces entendemos, ¿verdad?, que ese otro yo que la gente cree o que es científico cree que hay, no es otro, realmente no estamos duplicados, no hay otro allá, sino que más bien tuvimos un pasado allá, en los cielos, tuvimos un pasado allá y nos estamos reflejando acá, nos estamos reflejando acá, y Caín y Abel van a reflejar justamente también eso acá en la Tierra, y de ahí parten dos linajes, la semana pasada hablamos que la Escritura, toda la Escritura en general, no solamente Génesis capítulo 3, sino toda la Escritura en general, con diferentes textos y en diferentes lugares de la Escritura nos muestra, definitivamente que el pecado estuvo vinculado a una simiente extraña, a una simiente ajena, ¿verdad?, que fue depositada en Java a través del maligno, ¿no?, a través del maligno, a través de Satán, como lo vamos a ver también más adelante, de hecho, hay un texto muy literal que menciona que Caín es hijo del maligno, ¿se acuerdan?, y es que Yohanan, en una de sus cartas, primera de Juan 3.12, dice que era del maligno, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, eso es muy interesante, porque lo que está diciendo es de que realmente, pues su padre era Hasatán, y si concretamos lo que hablamos la semana pasada, de esa intervención de Hasatán en el huerto del Edén con Java, pues vemos que ella fue preñada, ¿verdad?, anticipadamente de Hasatán, y bueno, a lo que iba es de que también la pregunta que, y no recuerdo si lo tocábamos la semana pasada, creo que no, lo voy a recordar ahorita, que ya hemos hablado antes, entonces, está comprobado médicamente, médica y científicamente, está comprobado que una mujer puede concebir en su mismo ciclo, en su mismo ciclo, en su mismo periodo, a dos criaturas de dos hombres diferentes, ¿sabían eso?, de hecho, hace apenas unos meses salió una noticia así, de una mujer, una mujer que vendía su cuerpo, o que estaba con diferentes hombres, fue preñada, con dos hombres diferentes, en su mismo periodo, y esta es la explicación a lo que pudo haber ocurrido, en el jardín del Edén, y más, hablando de Java, ¿verdad?, la fertilidad que el Eterno le dio, y aquí estaría la respuesta, porque algunos cuestionan de que eso no es posible, ¿cómo es de que se embarazó Java, de Hasatán?, pero enseguida también tiene a Abel, de hecho, el texto, y los antiguos decían que ellos eran gemelos, solamente que nació primero Caín, y que lo que pasó en el huerto, en ese momento, este, que cuando ella tiene este acto con la serpiente, con Hasatán, y fecunda, por esa intervención genética, lo que ocurre ahí, es de que, cuando ella, se acerca a Adán y le dice, mira lo que he hecho, y no ha pasado nada, no me he muerto, ¿verdad?, este, ven y come también, es decir, ven y hagamos esto también, entonces, interviene también Adán, y se entiende que también, en ese mismo momento, en ese mismo periodo, concibe, concibe, así es, como dicen, miren por aquí, como los perros, dice, ¿verdad?, los perros, de hecho, así se, así, 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 las perras así conciben, así engendran, ¿no?, cuando están de celo, entonces, hay casos dentro de las mujeres, que, y de hecho, es un caso entre diez mil, me parece, si no malo recuerdo, este, los, los datos que daba esa nota, hace unos meses, decía, un caso entre diez, una mujer entre diez mil, me parece, que suelen hacer esto, llegan a, a fecundar a dos hijos de diferentes padres en el mismo periodo, esto es, eso sería la respuesta a lo que pudo haber ocurrido en el huerto, una vez que, que Java llega a tener este acto, ¿verdad?, engañoso, por supuesto, a la serpiente y esta genética transferida, entonces, lo que ocurre es de que rápidamente va con Adán y también Adán la preña, y es por eso que vienen estos dos, y también, aquí viene la respuesta a que, por eso, el texto, en el capítulo cuatro de Bereshit, dice, conoció a Adán a su mujer, Java, la cual concibió y dio a luz a Caín, vean, dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno, he adquirido varón, y enseguida dio a luz a su hermano Jebel, después, enseguida, o, esta expresión, lo que decían los antiguos es, los consiguió a la vez, es decir, el mismo momento, pero, primero uno, por supuesto, y luego otro, lo mismo que pasó con Jacob, ¿se acuerdan lo que pasó con Jacob y Esaf?, bueno, obviamente, siempre cuando hay gemelos o mellizos, nace uno, por supuesto, y enseguida, el otro, eso es lo mismo que ocurrió en el huerto, o bueno, en el principio, eso es lo que se suele inferir, finalmente, ahora, lo estoy diciendo porque, por ejemplo, ahorita vamos a entrar al asunto de la simiente, ¿no?, al asunto de la descendencia, que tiene que ver también con, la, el linaje, ¿no?, porque dice en el capítulo 4, conoció a Adam a su mujer, Jabba, la cual concibió y dio a luz a Caín, fíjense, dice que dio a luz a Caín, de Adam, el problema está en el capítulo 5, voy a adelantarme rápidamente, ya lo hemos mencionado antes, pero el problema está aquí, cuando, en la descendencia de Adam, en el capítulo 5, no aparece Caín como descendiente, dice, este es el libro, las generaciones de Adam, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, Adam, de ellos, Adam, terrenal, en día, el día que fueron creados, fueron todos los días, y dice, perdón, y vivió Adam, verso 3, 130 años, y engendró a un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed, Zed, y ese, y ese es el, el, el hijo de la, de la sustitución, recuerden que Zed viene después de Abel, y se le llama Zed, porque eso, eso es en hebreo, es sustitución, ok, sustitución, sustituyó a Abel, aquí no viene Abel, por supuesto, porque Abel murió, pero la pregunta es, ¿por qué en las genealogías de Adam no incluye a Caín? ¿Por qué lo omite? ¿Por qué omite a Caín? Ah, sin embargo, si aparece su descendencia, este, en el capítulo 4 al final, pero no se le atribuye a, a Adam, simplemente dice que Caín tomó esposa, se fue, cuando fue expulsado, y tuvo descendencia, ahora ahorita vamos a hablar también, este, vamos a hablar también de la esposa, dónde tomó esposa, y todas esas cosas, ¿no? Las cosas que preguntan, bueno, vamos a ir adelante, ok, hay algunas preguntas que, que van a ser, todavía no llegamos al punto, vamos a tratar de ir tomando los puntos, bueno, me adelanté un poquito el capítulo 5, porque ahí rápidamente cita la descendencia, las genealogías, o las generaciones de Adam, y por supuesto que una vez muerto Abel, el siguiente, el siguiente que se le menciona como descendiente de los primogénitos de Adam, es Zed, no aparece Caín, bueno, esto es lo que se le ha dado muchas vueltas, y por supuesto, con muchos más textos, se infiere que Caín definitivamente no era linaje de Adam, y era linaje extraño, una simiente extraña que fue apuesta por Hasatán, lo cual hoy día incluso la ciencia y la medicina, déjenme decirles esto, ha corroborado también con el estudio, ¿verdad?, del ADN mitocondrial y el factor RH, y han definido que el, el, podríamos decir el, el genoma humano, el ADN, los genes contienen, eh, genes extraños, genes que no están, eh, eh, determinados como humanos, y aquí es donde entran los conspirafóbicos y entran los ufólogos y entran muchos comentaristas, ¿verdad?, que el linaje extraterrestre y que no sé qué, y que de las estrellas y cosas de los reptilianos y todas esas teorías de reptilianas, ¿verdad?, de draconianas y que de alfa dracón y se que orión y que todo eso, es más bien una estructura ufológica, pero que en realidad se responde con las investigaciones bíblicas que demuestran un linaje, sí, reptiliano, pero de Hasatán, porque él es la serpiente antigua, pero no necesariamente de esa teoría que llaman reptiliana, ¿ok?, ellos le han llamado así porque no tienen las respuestas bíblicas, pero la escritura sí nos habla, ¿verdad?, de que la serpiente antigua, pues este reptil, Hasatán, introdujo una simiente y se ha detectado en el genoma humano estas diferencias, eso es lo más interesante, y este linaje ya venía contaminado, por eso hoy día entre las naciones, fíjense lo que pasa, ¿ok?, este linaje se ha metido en todos lados, e incluso ha contaminado, ¿verdad?, a todas las familias, o a la mayoría de las familias de la tierra, sin embargo, porque hace muchos años también hubo un pequeño altercado, ¿verdad?, con unas personas que estaban atribuyéndole a otras personas el linaje de la serpiente, y decía, no, es que tú eres de Caín, es que tú eres de esa descendencia, porque eres así, y no cambias, y cosas así, ¿no?, cosas así medias raras, ¿no?, y, pero ¿saben qué?, independientemente de eso, imaginen, imaginen que, por ejemplo, yo, un servidor, no tuviera el linaje, este, directo de Zed, fíjense nada más, la verdad, de Zed, y que entre mis linajes se hubiera mezclado todo, y finalmente hubiera corrupción en mi cuerpo. Bueno, yo no quisiera arruinarles la vida a todos, pero si ustedes no pueden vivir más de 150 años, y además sanos, y además, este, con capacidades superiores de salud, de inteligencia, ¿verdad?, de bienestar, y de espiritualidad, y calificados como Zadik, pues déjenme decirles que estamos todos contaminados de una u otra forma, porque ese era el propósito del Satán, contaminarnos, pero por otro lado, ¿qué hace el Eterno? A través de la ascendencia de Abraham, por medio del Mashiach, dice que iba a bendecir a todas esas familias que estábamos en deterioro, que estábamos en perdición, y es por eso que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, ciertamente nuestro cuerpo, si tuviera alguna contaminación por mínima que fuese, ¿verdad?, no importaría porque el cuerpo regresa a la tierra, ¿verdad?, y la sangre finalmente no entra en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo importante? Eso es nuestro vehículo, lo importante es lo que somos realmente. Y para eso, cuando vino Mashiach e hizo la obra de su muerte en el madero, y de sanación, de sanidad, de purificación, por eso nos lava y nos limpia, ¿verdad? Ahí está la promesa, nos lava y nos limpia, y pone el gen del Padre, del Todopoderoso en nosotros. Así que ya no somos nacidos, dice, por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad del Todopoderoso, y nacemos para él, y somos nuevas criaturas. Y toda esa contaminación entonces ya no nos afecta a nosotros, sino que somos nuevas criaturas en Mashiach y nuestra vida, tanto espiritual como material, es purificada en Mashiach. Y por eso también Yohanan dice que ya no transgredimos, ya no somos de iniquidad, sino vivimos una vida transformada, santa, agradable, y buscando siempre estar delante del Todopoderoso. Esto es lo que hace Mashiach también, fíjense. No nada más la idea literal de, ay, sí, murió por mis pecados y ya yo soy salvo y listo. No. Saben, aquí lo importante es esto. Si realmente no ha habido una regeneración, porque eso habla la escritura también, una regeneración. ¿Qué significa regeneración? Regeneral. Regenerar. Cuando algo está degenerado, fíjense, los genes ya destruidos, desbaratados a punto de destruirse, y viene una regeneración, los genes, por eso ahí está implícita la palabra genética, gen, ADN. ¿Se dan cuenta? Y lo que Hasatán hizo al principio, al introducir un gen extraño, para entorpecer la genética y después mezclarlo, el Padre lo vuelve a hacer a través de la descendencia de Abraham y finalmente con el Mesías para darle regreso al gen deformado, este, pervertido, y volverlo a hacer nuevo, a hacerlo limpio. Fíjense nada más. Así es, regenerar es arreglar, algo que estaba ya descompuesto, ¿no? Ya estaba a miras destruirse. Caín, ese es el linaje que introdujo a Satán para destruir el gen Kadosh, el gen de los Tzadikim. Fíjense que todavía hasta la época de Abraham había Tzadikim, que eran reconocidos, de hecho después de Abraham. ¿Qué son los Tzadikim? Los Tzadikim figuran en sus vidas como gente verdaderamente temerosa, observante, obediente, fiel al eterno, desde que nace hasta que muere. Y ahí vemos a Enoch. Enoch está dentro de la lista de los Tzadikim, ¿verdad? Porque no hay transgresión en él. Dice la escritura que incluso el eterno se lo lleva a él, porque caminó con él. Y en la medida que va pasando el tiempo, lamentablemente los Tzadikim se van extinguiendo, en el sentido de que la mezcla genética se va haciendo más grande y no alcanzamos a personas de la misma categoría. Pero todavía había Tzadikim en la antigüedad. Y ahí vemos por supuesto a Yosef, vemos por supuesto a Abraham. Vemos por supuesto a Daniel. Vemos a esos varones que tienen más pureza, por supuesto, que fue guardada. Vemos a Miriam, la descendencia de Miriam que viene a dar a luz al Mashiach. Y que Mashiach por eso no tiene linaje de hombre, porque si hubiera tenido linaje de hombre, su sangre hubiera estado pervertida. Aquí está la respuesta también genética y que encontraron los genetistas cuando hicieron análisis, ¿verdad?, de la famosa sangre que se encontró en el famoso manto de Turim, los que dicen y atestiguan esto, ¿verdad?, que hay un especial ADN y que no se encontró, bien, miren, material genético, podríamos decirlo, humana, de varón en la sangre de Mashiach. De esa manera no fue contaminado. El ADN mitocondrial es lo que hace la diferencia aquí. Bueno, de esta manera es muy interesante cómo a Satán quiso introducir su simiente y entremezclar su gen. Ahora, ¿qué es lo que finalmente se expresa en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida? Pues en la práctica estos dos linajes. Ya estudiamos en la serie Hombres de la Biblia parte de la vida de Caín también, Caín y Abel, y vamos a ver esas características, ¿ok? Las preguntas que se hacen respecto a este tema, las respuestas las vamos viendo poco a poco. Número uno, comprobamos que Java pudo haber concebido, ¿verdad?, en su mismo periodo a estos dos personajes. Ya vimos anteriormente, finalmente, que esta fue la transgresión. Hay respuesta médica, científica, real, verdadera de esto. Número dos, una prueba más desde que la descendencia de Caín no figura, o su nombre no figura en la genealogía de Adán. De esta manera, está desvinculado él de ser hijo de Adán. Después, Yohanan menciona que es hijo del maligno, hijo del maligno, hijo del maligno, es decir, de Hazatán, por supuesto. Y enseguida vemos una naturaleza en Caín que no es la del Eterno, que no es de la simiente del Eterno, que no es voluntad del Eterno. Cuando este hombre toma por envidia y odio a su hermano y lo asesina, ¿ok? Y lo asesina, fíjense nada más, ¿ok? Mari Perdomo, Abel no figura, por supuesto no figura, porque él ya estaba muerto, él murió, él no dio ojo descendencia, y por eso viene Seth. Ahorita vamos a hablar de la descendencia sustituto, ¿ok? Ahorita llegamos ahí. Eso es uno. Bueno, aquí estoy ya tomando varios puntos de las preguntas frecuentes, ¿ok? De las preguntas que se hacen frecuentes. Ahorita vamos a lo demás en la medida que vamos leyendo el texto. Bien, vemos también que la escritura, vamos rápido a buscar los textos en donde aparece Caín, aparte de Génesis 4. Hebreos 11.4, por ejemplo, dice que Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. Y ahorita vamos a ver qué es esto, qué significa lo que ofreció Caín y por qué no fue reconocido. Vamos a ver que ya desde ahí muestra, fíjense nada más, ya desde ahí Caín muestra una absoluta negación, rebeldía y contradicción a la voluntad del Eterno. Nadie, nadie que hace esto puede decir que es Hijo del Eterno. Sin embargo, el Eterno lo prueba, el Eterno le da oportunidad, ahorita vamos a ver, le da una oportunidad como lo hizo con Hasatán, pero no la aprovechó. Ahorita ya leímos, 1 Juan 3.12, Caín era hijo del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué lo asesinó? Dice, ¿por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué les parece? En otra ocasión que se vuelve a mencionar a Caín es en Judas, capítulo 1, verso 11, bueno, en verso 11, dice, hay de ellos, hablando de los rebeldes y los inícuos, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Ahorita vamos a verlo en el texto. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Qué es lo que hizo Caín? Y aquí vamos a ver cómo demuestra su linaje del rebelde, de la rebeldía. Bueno, ahora, por supuesto que hay otras más propuestas sobre esto, ya saben, parte del cristianismo, por ejemplo, dicen que no, que fue hijo de Adán. Sobre todo hay un buen grupo de cristianos que no creen, por ejemplo, como dicen por acá en los nefilim, en la mezcla de los caídos, al tomar a mujeres y todo esto, ellos se rehúsan a creer que hay algo espiritual afectando la vida del ser humano. Y ellos dicen nada más que se trataba de gente obediente y gente desobediente. Y ellos atribuyen a Adán, Caín como hijo, ustedes han de saber algunos de ustedes que hay cristianos que dicen esto, ellos no dicen que no hubo una intervención genética, etc. Y puede haber otras posturas sobre esto. Sin embargo, por supuesto que el resto de la Biblia y todo lo que conocemos de la Escritura, al usar todos estos textos vamos a empezar a anclar. Vamos a empezar a ver también no solamente la literalidad o la genética, la historia, el comportamiento humano, sino además lo espiritual, que también nos habla aquí la Escritura y nos da seña. Vamos a Génesis otra vez, Génesis 4, vamos a leer lo que sigue de Caín y Hebel. Bueno, dice que después enseguida nació Hebel, ahí está, después dio a luz a Hebel, su hermano, y Hebel fue pastor de ovejas, pastor de ovejas. Aquí también vamos a recordar lo que hemos estudiado antes, los oficios, el pastorado de las ovejas, qué significa, qué significa, verdad, vemos, ahora cuando hablamos pastor de ovejas, qué significa en toda la Escritura, el pastorado, en dónde encontramos pastores de ovejas, por ejemplo, ok, en dónde encontramos este oficio y por supuesto lo que significa, ok, todo lo que significa, cómo se lleva a cabo, ajá, cómo este, cómo se ejecuta. ¿Quién más hacía esto? El pueblo hebreo se caracteriza, se caracteriza por esto, desde Abraham, pastor, verdad, pasando por sus hijos, Isaac también, Jacob, y las tribus de Israel, todo Israel, verdad, seguido por Moshe, ¿se acuerdan que Moshe dice que en la Carta a los Hebreos que desechó ser llamado hijo, hijo de la hija de Faraón, verdad, por seguir al Eterno, y el Eterno lo hizo pastor de ovejas, eh, también. Por supuesto, también encontramos a David, bueno, aquí ya dijeron David, por supuesto, el rey David, verdad, comenzó como pastor de ovejas. Y vemos una serie, verdad, de personajes y todo Israel llevando este, este, cómo se dice, esta labor tan preciosa, verdad, que es del cuidado de las ovejas. Pastorear tiene que ver con tener un corazón que ama, un corazón que cuida, un corazón que bendice, una actitud de, vamos, esto por supuesto engloba muchas cosas, ¿no? Y nos muestra cualidades en Abel. Ahora, por otro lado, porque vamos a ver aquí también que la caída, la caída trae como consecuencia una transgresión en la humanidad y vamos a ver algo muy interesante que Abel y Caín debían o debieron haber hecho, en su caso Abel lo hizo, que era hacer corbanot, hacer corbanot. Hemos hablado antes y lo hemos estudiado en la Torán y en algunos temas y lo vamos a repetir, que muy posiblemente el tiempo de Yom HaKippurim, que después fue dado en la Torán, una vez al año, para expiar los pecados, verdad, de Israel, muy seguramente se hacía esto desde la época de Caín y Abel, bueno, desde Adán y Jabba, ¿no? Desde que pecaron. E incluso se suele creer y se suele inferir también con los textos que vemos y con toda la referencia profética y la muerte de Mashiach, el Cordero de Elohim, que el Eterno mismo llegó a ser, a través de Mashiach mismo, un sacrificio de un cordero, haciéndolo corban, para poder cubrir los cuerpos desnudos, avergonzados de Adán y de Jabba, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Dice que el Eterno tomó pieles, por supuesto que ¿de dónde las tomó? Por supuesto que tuvo que haber un corban, tuvo que haber derramamiento de sangre y eso desde el principio ya nos enseña cobertura. ¿Qué es Yom HaKipurim? ¿Qué es el día de Kipurim? Día de las coberturas. ¿Se dan cuenta? Dos. Cuando habla coberturas, Kipurim en plural, tuvo que hacer cobertura a ambos y lo tiene que hacer a toda la humanidad. Hoy lo hace por medio de Mashiach, de nuestro Mesías. Nos ha dado cobertura, pero tuvo que haber derramamiento de sangre para que haya cobertura. Y esta piel, ¿verdad? Estos animalitos, finalmente cubrieron los cuerpos desnudos. Y vean la referencia en Apocalipsis, para que no vean sus vergüenzas, que tiene que ver con transgresión, pecado, iniquidad, ¿verdad? La vergüenza, en términos alegóricos en Apocalipsis, está hablando de esa desnudez, de la pecaminosidad, de la transgresión. Cuando no hay cobertura por Mashiach, entonces hay desnudez. El mundo entero, actualmente, sin Mashiach, sin Torah, se muestra desnudo, ¿verdad? Con toda la vergüenza del mundo delante del Creador. Ellos no lo saben, pero así se van a entender cuando aparezca Mashiach y no tengan cobertura. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el principio? Que hubo Corbanot, hubo un primer Yom HaKipurim. Y esto nos da a entender y nos resuelve de que ellos fueron cubiertos con esas pieles. La piel significa cobertura, ¿verdad? Cubrir, pero hubo derramamiento de sangre. De aquí entendemos, seguramente, y de aquí por eso se infiere la mayoría, que tuvo que haber un sacrificio y que, posteriormente, yo creo que cada año, ellos tenían que entregar entregar también un Corban para que sus pecados o su vida fuera perdonada como un Yom Kippur, desde el principio. De tal manera que, por eso cuando Abel se dedicaba al pastoreo y tomaba, dice la Escritura, el mejor de lo que tenía para ofrecerlo al Eterno, esto le agradó al Eterno. Fíjense nada más, le agradó al Eterno. Pero cuando vio a Caín y llevó de el fruto de la tierra, ¿qué pasó con el Eterno? Dice que no le agradó. Dice que no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Pues definitivamente porque los vegetales, las frutas, las verduras, lo que cosechó de la tierra, aunque hubiera sido lo mejor de lo mejor, no era lo que el Eterno había pedido. Esto es muy interesante, porque el Eterno quiere que obedezcamos a Él, ¿cierto? Ahora, mucha gente en sus movimientos, en sus lugares, iglesias o lo que sea, pudieran creer que están haciendo la voluntad del Eterno, que están haciendo la voluntad del Eterno. El Eterno nos libre de creer que estamos haciendo la voluntad del Eterno y estamos haciendo otra voluntad. Para eso, y yo creo que todos que estamos aquí empezando con un servidor, nos hemos dado la tarea de estudiar toda su palabra para poder entender y realmente hacer la voluntad de Él en su Torah y a través del Mashiach, sobre todo. Pero lamentablemente mucha gente todavía cree que está haciendo la voluntad del Eterno, pero lo que está haciendo es la voluntad de los hombres, con religiones, con tradiciones, con ritos. Ahora que vienen estas fechas que son las más pronunciadas en todo el mundo, especialmente en Occidente, ¿verdad? El culto a Tamuz, ya saben, 25 de diciembre y todas estas fiestas decembrinas y todo el paganismo que hay ahí. Y la gente que dice que cree en el Creador y cree en un Mesías y creen que están haciendo la voluntad del Eterno, cuidado, no vayan a hacer que sean como Caín y no estén haciendo la voluntad del Padre, sino que estén haciendo otra voluntad. Fíjense, nada más. Y aquí no tiene que ver necesariamente con verduras, con legumbres de Caín. Aquí tiene que ver con que tenían la obligación y obviamente como se les enseñó al principio, de tener cobertura cada año o cada determinado tiempo. Y es por eso que no le agradó lo que hizo Caín. Vamos a ver lo que dice. Dice, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fíjense nada más. Aquí está la diferencia. Caín trajo del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. ¿Qué significa el fruto de la tierra? ¿Qué es tierra? ¿Qué es dedicarse a la tierra? ¿Qué simboliza en la escritura? Trabajar en la tierra. La tierra representa al hombre. Somos del polvo de la tierra. El producto de la tierra en términos figurativos, alegóricos, en la escritura está hablando de, así es, de la humanidad, del hombre. Los frutos del hombre, es decir, todo lo que representa la voluntad del hombre. Trabajar en la tierra es trabajar en el ego. Trabajar en el ego. Trabajar en el yo. Te voy a traer lo que yo creo. Lo que yo pienso. Te voy a dar lo que yo creo que tú crees que quieres o me pides. Traer los frutos de la tierra es querernos acercar al creador a través de lo que el hombre ha decidido. Y aquí entran religiones, ritos, ceremonias, etcétera, 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 cosas que vienen del hombre y no del creador. Las cosas del mundo. No tiene que ver necesariamente con actitud o que lo hizo de mal la gana. El cristianismo han inferido que lo hizo de mal la gana, así con la cara torcida, así con que, ay, no quiero. Pero no. Aquí no dice la escritura eso. Aquí dice, no dice ni lo uno ni lo otro. Simplemente dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al eterno. Y el punto aquí en la interpretación es qué es lo que significa, ¿verdad? Trabajar la tierra. Y es trabajar el ego y llevarle lo que él quiso. Y dice, una ofrenda al eterno, Abel trajo también de los primogénitos. Ahora dice, el de los primogénitos de sus ovejas, ¿qué dice? De lo más gordo de ella, dice esta versión. De lo mejor, ¿verdad? En hebreo. En hebreo, estas palabras que tienen que ver con la gordura, se resuelven en Levítico. Que tienen que ver con lo mejor, con lo mejor. Cuando el eterno ofrecía, perdón, el eterno pedía que le ofrecían un corbán a él, dice que tenía que elegir de lo mejor, ¿verdad? De lo mejor que había en el rebaño. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que él estaba pidiendo que sus transgresiones fueran pasadas por una especie de Yom HaKipurim. Yo lo he dicho en clases anteriores, yo me atrevo a decir que era un Yom HaKipurim anual y que tenían que ellos entregar al padre para que él siguiera teniendo favor de ellos. Y por eso Abel se dedicaba a esto y eligió de lo mejor. Fíjense nada más. Eligió de lo mejor. Sin embargo, Caín llevó el producto de la tierra. Ahora, cuando habla de lo mejor y habla de un animal, ¿qué estamos entendiendo aquí? Una víctima. ¿Se dan cuenta? Tampoco necesariamente tiene que ver con que a Abel se le hubiera ocurrido, ¿qué le llevaré? Ah, ya sé, le voy a llevar un borrego, un cordero. Ah, qué bien, qué buena idea. No, no era de que se me ocurrió un cordero. No, es que lo que él estaba entendiendo es de que tenía que ser un corbán, tenía que ver derramamiento de sangre a través del corbán para que entonces viniera una purificación. Y es por eso que el Eterno ve con agrado eso. Ahora, yo he hablado también y he dicho que estos temas no son para ese tipo de personas del gnosticismo con mentes nuevaeristas que han decidido por el culto a Gaya y que cuando ven ese tipo de textos dicen, no, ¿cómo puede ser? Un pobre animalito lo va a matar, le va a derramar sangre. Diosito no puede ser malo y dejar que los animales mueran. Ya hemos hablado de estas cosas, ya saben, hay gente así que se escandaliza, se respeta, pero bueno, hay que entender por más Gaya que quiera hacer la gente el culto a la tierra y ya saben todo esto, la tierra tiene vida y todas esas cosas. Por más que quieran postrarse a esa filosofía, estamos viendo algo más profundo aquí del ser humano, que apuntaba al Mashiach. Y ahorita vamos a hablar también de por qué la sangre de Mashiach y la ofrenda de Mashiach fue mayor que la de Abel. Fíjense nada más. Hay un texto, ¿verdad? Ya por ahí lo pusieron, que es mayor y mejor la sangre de Mashiach que la de Abel. Porque aunque Abel fue visto con agrado, ¿qué pasó con Abel? ¿Y qué pasó con Mashiach? ¿Cuál tiene mejor, mejor sacrificio podríamos decirlo, verdad? Mejor poder. Y ahorita vamos a ver ese texto otra vez. Pero bueno, dice, miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y a él también lo vio con agrado. Dice nada más. Y así es también, también eso estudiamos lo que está poniendo aquí Ofelia, ¿verdad? Que la ofrenda de Caín fue Minjá y la ofrenda de Abel fue Hatad, que tenía que ver con los pecados de culpa. Y la de Caín simplemente fue un donativo, fue un regalo, fue un donativo, ¿verdad? Entonces, y no es que fuera incrédulo, como dicen por aquí, no es que él no sabía, no es que él no creía, no es que él era ignorante. Realmente Caín sabía lo que tenía que hacer. No era ignorante, no era, no era que estaba despistado o se le olvidó o era un ignorante, no. Ambos sabían lo que tenían que hacer. Y estoy hablando de todo esto porque ahorita vamos al punto, ¿ok? Vamos al punto que nos refleja a nosotros. Esta descendencia va a dar lugar a dos tipos de personas en toda la tierra, en todos los habitantes de la tierra. Los que siguen el camino de Caín y los que siguen el camino de Abel. ¿Qué es lo que realmente hizo Caín? Así es como dice acá, no lo quiso hacer. Y lo que hizo es solamente un donativo, ¿verdad? Agarró sus verduras, sus frutas, lo que sea. No dicen que eran malas, no dicen que eran buenas. En el cristianismo dicen que llevó su ofrenda, que llevó así lechugas podridas y rábanos así ya secos y llevó verduras así ya feas, echamos a perder. No dice eso la escritura. Realmente no podemos inventarle ahí. Supongamos que llevó de lo mejor. Supongamos que llevó de lo mejor de la tierra. El punto otra vez no era ese. El punto era de que tenían que hacer una expiación para ellos. Y Caín sabía lo que tenía que llevar y no lo hizo. Porque no quería obedecer y no quería estar bien delante del Eterno. Y entonces decide de su ego, de su tierra, llevar lo que él cree que tiene que llevar y no lo que el Padre ha pedido que lleve. Y es por eso que el Eterno vio con agrado a Abel y a su ofrenda, que es una ofrenda de expiación. Cuando hablamos de Hatad, es una ofrenda de expiación. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y que dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Ahora piensen, piensen en una figura celestial. Piensen en una figura celestial. ¿Qué está representando estos dos personajes en la tierra que ocurrió en los cielos? Caín es la misma y podríamos decir de tal palo tal astilla, ¿verdad? Como decimos aquí en México. De tal palo tal astilla. Es decir, Caín siendo el linaje del Satán. ¿Qué es lo que fue Satanás en los cielos? Lo mismo. No quiso ser la voluntad del Padre. Quiso ser su propia voluntad. Quiso tomar lo que no le correspondía. Fue rebelde. Se ensañó. ¿Y qué tuvo que hacer el Creador? Tuvo que quitarlo de su lugar. Tuvo que expulsarlo. Sin embargo, vemos una figura también. Por eso se compara la sangre de Abel y su ofrenda con la del Mesías. Aunque, por supuesto que la de Yeshua es mayor, dice, ¿verdad? Y tiene mejor reconocimiento. Pero vemos a Abel que él entrega su corbán. Que él lo entrega. Que lo toma y lo lleva y el Padre le agrada. Y por eso su sangre, dice que, y su ofrenda es reconocida como justa. Sus obras eran justas. Aquí ya vemos una representación de los cielos en la tierra. ¿Qué les parece? Una representación de los cielos en la tierra. Y de aquí parten también dos naturalezas. La que obedece, la que sus obras son buenas, son justas, y la que sus obras son malas y son injustas. Y vean qué interesante, porque de aquí vamos a partir también para la enseñanza de nosotros, de todos nosotros. Este es el dilema hoy día en la humanidad. Hay de dos. Obras. ¿Qué son obras? ¿Qué dice la escritura que son obras? Qué interesante. Los cristianos dicen, no es por obras para que nadie se salve, citando a Pablo. Y entonces ya no quieren obedecer nada. Ya no quieren hacer nada. Y dicen, ya, ya se salve, no es por creer y listo. Bueno, sacan de contexto lo que está diciendo Shaul sobre las obras. Está diciendo que nadie va a ganarse el favor del Eterno por hacer algo, obras de justicia. Pero lo que está diciendo Shaul es eso. No está diciendo que ya no hay que hacer nada, ¿verdad? Sino está diciendo que no hay que hacerlos para salvarnos. Lo que está finalmente diciendo toda la escritura es de que ciertamente Mashiach es el que nos limpia de toda esta degeneración y nos regenera para ponernos otra vez en el lugar correcto para que cumplamos las obras a las que hemos sido llamados. Así la escritura y las palabras que nos habló a través del Mashiach, de su hijo. De esta manera, las obras de Abel se daban a conocer. Vean, Abel no solamente creía en el Eterno. Abel obedecía y Abel tomó lo que le pidió e hizo lo que le pidió. Y se ganó el desprecio de su hermano. De esa manera nos enseña este linaje que tenemos que ser ese reflejo del Mashiach a través de la conducta de Abel en nuestras vidas. Y es muy claro, ¿qué pasó con Caín? ¿Cuáles son las obras de Caín? Lo que él quiera. ¿Qué pasa con esa gente que...? Ahora, pregunta. ¿Caín conocía al Eterno? Fíjense nada más. ¿Caín conocía del Eterno? Por supuesto que lo conocía. Por supuesto. Hasta hablaba con él. ¿Qué les parece? Hasta hablaba con él y escuchaba su voz. Aquí es donde les digo que no significa mucho que te hable al oído y te diga cosas bonitas y sientas que estás con él y ¿saben qué? Cuidado, porque Caín mismo hablaba con él. Pero ¿cuál es la gran diferencia aquí? Él se dejó seducir y engañar por el mismo maligno. Pero aunque hablaba con él, ¿cómo eran sus obras? Sus obras eran de rebeldía. Escuchaba lo que él quería, pero también hacía lo que él quería y no la voluntad del Padre. Ahí está. Igual que Hasatán. Hasta Hasatán tiene comunicación con el Creador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la voluntad de Hasatán es desobedecer al Creador. Finalmente, las obras de Caín, ¿cuáles eran? Desobediencia. Era desobediencia. Era rebelarse contra el Creador. Ahora, vean lo que va a ocurrir aquí. Dice, vamos a seguir leyendo. Verso 6. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí está hablando con él. Si bien hicieres, vean, si bien hicieres, no serás reconocido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Aquí está un misterio, ¿verdad? Un misterio. Caín, escuchando al Creador, teniendo comunicación con él. Y le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué te pones así? Y además dice, si haces el bien, ¿no vas a ser enaltecido? ¿No vas a ser reconocido? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Saben, hay bien y mal, hay bueno y malo, ¿correcto? ¿Qué es hacer el bien? A ver. Dicen por acá justicia, ok, obediencia, hacer lo correcto, estar en obediencia. Es como en hebreo, tov, ajá, que es bueno, y ra, que es malo, ¿verdad? O rasha, que es el maligno. Hay de dos, hay luz y hay tinieblas, hay tov y hay ra, ¿cierto? Hay bien y hay mal. ¿Qué le dice Caín? Haz el bien. Todavía no había sentencia contra él. Simplemente el Eterno no aceptó la ofrenda que él llevó, porque él pedía un corván. ¿Qué pasó con Caín? Se molestó. En vez de que cambiara su actitud y fuera obediente, se molestó. Y eso es lo que le contó. Sin embargo, el Padre le da la oportunidad. ¿Y qué le dice? Haz el bien. Haz el bien. De otra forma, si no, el pecado está a la puerta. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Vamos a ver. Ya lo sabemos todos. Transgresión a la Torá, por supuesto. Transgresión a la Torá. ¿Qué les parece? Vean lo que le dice el Eterno a Hazatán. Bueno, a Caín, ¿verdad? Que es la descendencia de él. Le dice, no has hecho lo que he pedido. ¿Qué es? Que hagas un corván. Que hagas expiación. En cambio, has traído algo que no te pedí. Algo que viene de tu ego, de tu yo. Bueno, estoy molesto, casi le dice el Eterno. Estoy molesto, pero ¿sabes qué? Haz el bien. Haz el bien y serás reconocido. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua sobre los que se exaltan y los que se humillan? ¿Qué dijo? Los que se humillan serán enaltecidos y los que se exaltan serán humillados. ¿Se acuerdan la definición de humillarse? ¿De qué palabra viene? Que la acabamos de estudiar hace poco tiempo. A ver, vamos a ver. ¿Quién puede recordar? ¿Quién ha retenido la definición? Humillarse, postrarse. Ahí está. Barak, de Baruch, de bendecir. Bien, por Yerusha. La raíz de bendecir tiene que ver con postrarse, arrodillarse, humillarse. ¿Qué es lo mismo? Postrarse. Cuando Yeshua dice el que se humilla no quiere decir el que, como escuchamos en el contexto españolizado, ¿no? De humillación, así, de humillación, pues. Si no, en hebreo es el que se humilla quiere decir el que se postre. El que se postre en obediencia al Padre para hacer la voluntad del Padre. Ese es el que va a ser exaltado. ¿Qué les parece? El que sea humilde y reconozca al Creador postrándose que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos sus criaturas y sus hijos, esos serán exaltados. Pero los que se exalten, esos son los que van a postrar al final. ¿Qué les parece? Y aquí está en Génesis. ¿Qué le dice el eterno a Caín? ¿Qué le dice? Vamos a leer otra vez. Si haces el bien, si haces el bien, no vas a ser reconocido. Y si no haces el bien, o lo que es bueno, la transgresión a la Torah, que es el pecado, la transgresión a la Torah, está a la puerta. Con todo eso, dice, con todo eso, a ti, dice, será su deseo. Y tú te vas a enseñar de él, de la transgresión. Y cuando vimos esta clase, vimos también la clase de Jacob y de Saúl, hablamos de un punto importante que quiero recordar. Y ahí va. ¿Cómo sabemos, o cómo supimos, o cómo hemos sabido que nuestro gen fue contaminado por este rebelde y fue entremezclado? Cuando antes vivíamos, ahora sí que como Caín, ¿qué hacíamos? ¿Nos postrábamos delante del Creador para obedecerlo? ¿Qué hacíamos? A ver, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que más bien al contrario, hacíamos lo que nosotros queríamos. Es decir, entregábamos de nuestro ego, de nuestra voluntad, lo que nosotros queríamos. Yo no sé aquí los que estamos aquí, pero yo creo que la gran mayoría que venimos de la religión, la religión romana y sus hijas. Ahí no hacíamos la voluntad del Padre, postrándonos en obediencia para cumplir sus mandamientos, ¿cierto? ¿Qué hacíamos ahí? Hacíamos la voluntad de los hombres. Hacíamos la voluntad de los hombres. ¿Verdad? Mandamientos de hombres, calendarios de hombres, fiestas de hombres, de deidades, de paganismo. Y ahí estábamos, haciendo el mal. Lo que nuestro ego. ¿Y por qué vamos a decir que no? Si esas fiestas y, por otro lado, lo que el mundo celebra afuera y las fiestas y sus fines de semana y todo eso, lo gozan, además de eso. Lo gozan. Y yo creo que a lo mejor estuvimos así antes. Pero ¿qué ocurre cuando viene el Corban de Mashiach? Y ese es el Yom Kippur de nosotros. Nos purifican, nos lava, nos da cobertura, nos regenera y al ser regenerados entonces venimos y somos como Abel. Y aquí está el misterio. Depende de nosotros, de nuestras obras, si ya somos del Mashiach o si somos del maligno. Porque las obras del maligno son transgredir. Y aquí está otra vez. ¿Verdad? Si haces todo, si haces lo bueno, vas a ser enaltecido, reconocido. ¿Verdad? Pero si no haces lo bueno, la transgresión de la Torah, ahí está la puerta. Tú te puedes enseñorear de ello. Pero no. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Que más bien la transgresión se enseñoreó de él. Vean lo que pasa en el 8. Por supuesto, lo que ya sabemos. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos. Dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Lo asesinó. Ahí está. Lo asesinó. Y bueno, aquí está el primer asesinato. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Bueno, se dejó dominar por la transgresión. ¿Qué es asesinar? ¿Qué es asesinar? Todo lo que conlleva el asesinato. Fíjense nada más. De entrada, por supuesto, negó al Eterno. Negó a la vida. Despreció a la vida. Se rodeó de odio, de envidia, se rodeó de celo, ¿verdad? Se rodeó de enemistad. Y fue y le quitó la vida a su hermano derramando su sangre. Dice que la sangre está en la vida. Dice que entró en tierra y clamaba, ¿verdad? Su vida. Y por supuesto que esa es una figura de Hasatán representada en Caín. Y esta es la figura de todo el ser humano que finalmente no quiere apegarse al Padre en obediencia. Toda esa gente ya fuera de poner parámetros, porque hay gente religiosa y no religiosa, hay gente que es atea, hay gente que es mundana de plano, hay gente que se la vive en el alcohol o en las drogas o en los bares o en las fiestas o como sea, pero es igual a los que son religiosos. Las obras del maligno, como dice, vamos a leer otra vez esta parte en la Torá. Bueno, está en la Embrija de Asha, en Judas. Esa gente, dice Judas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahí está. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es, como mencioné la semana pasada, que dicen por ahí los satanistas, que en la Biblia satánica dicen el primer mandamiento de ellos es Haz lo que tú quieras. Según eso se dice, ¿verdad?, que en la Biblia de Satanás el primer mandamiento es Haz lo que quieras. Haz tu voluntad, haz lo que se te da la gana. ¿Verdad? Haz lo que se te da la gana. ¿Y qué empiezan a hacer con eso? Pues obviamente a dejar a un lado al Creador, a desobedecer al Creador. Ese es el otro linaje. Y por eso les digo, aquí no se trata solamente de calificar a ciertas personas, sino más bien todas las que no hacen la voluntad del Padre. Por eso Yeshua, en varias ocasiones dijo, dichosos son, ¿se acuerdan cómo dijo? Dichosos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí se encuentra la dicha. Ahí se encuentra la bendición. Ahí se encuentra el reconocimiento. Y aquí nos muestra, finalmente, este texto ya con estos detalles, de dónde procedía Caín, quién era, cómo actuaba delante del Creador también. Y además, vamos a leer un poquito más abajo. Dice, fíjense nada más, después, más adelante, dice, verso 10, le pregunta al Creador, todavía le habla al Creador. Y le dice, ¿Qué has hecho? Le dice, La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, su alma, ¿verdad?, que ya había sido cortada entre los vivientes. Dice en el 11, Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Fíjense nada más. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia, y de tu presencia, me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Le respondió el Eterno, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante del Eterno, y habitó en tierra de Not, al oriente del Edén. Bueno, hay muchas cosas más por aquí. Y la primera es que, ¿qué vemos en Caín, cuando el Padre, por supuesto, le revela el mal que él ha hecho? ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Y vamos otra vez, a desafiarnos y a exhortarnos. ¿Cuál debe ser la actitud del verdadero creyente, cuando el Padre nos muestra, ¿verdad? que hemos hecho nuestra voluntad, y hemos transgredido su Torá, su instrucción. La actitud correcta debería ser, ¿qué? Perdón, ¿verdad? Perdón, hago Teshuvah, vuelvo a ti, y acepto la expiación. Y entonces, vengo a apostrarme, a humillarme, a obedecer, para ser rectificado. Sin embargo, así es, como dicen por acá, volver a regresar, ser Teshuvah. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Y, aunque no lo hizo, además de eso, ¿qué es lo que hace? Acepta ser retirado de la presencia divina. Y acepta irse de errante en la tierra. Esta, lo que leímos en Judas, verso, este, ¿dónde está? Vamos a ver otra vez, ¿verdad? Verso 11, del capítulo 1, por supuesto. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Este es el camino de Caín. Este es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? No hacer Teshuvah. No regresar. Bueno, hoy día estamos, estamos desafiados a la misma palabra. La transgresión de la Torá está ahí. Sin embargo, el ser humano se puede enseñorear de eso. Pero cuando no se enseñorea de eso, entonces, está a la puerta y entra en el pecador, en el transgresor. Y aún así, y aún así todavía hay oportunidad. El creador dice, vuelve a mí, regresa, haz el bien. ¿Verdad? Y aún así hay gente que prefiere el linaje de la serpiente y prefiere seguir haciendo su voluntad y salirse de la presencia divina. Retirarse de la presencia divina. Sin embargo, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el creyente? El creyente tiene que padecer. El creyente tiene que padecer y tiene que llevar a lo propio del Mashiach. Es decir, tiene que ser despreciado del mundo y de todos los habitantes de esta tierra. El creyente debe llevar a lo propio de la tierra, del mundo, de los habitantes por causa del Mashiach. Y esto porque reconocemos y así debe ser nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos que ser libres de ese linaje, de ese linaje pervertido y corrupto. Bueno, ¿qué pasa con Caín? Se retira de la presencia, se va y entonces ya sabemos más adelante crea sus propias ciudades, crea sus propias religiones, su descendencia continúa en perversión. Aún después del diluvio brota esta semilla de Hasatán y viene en Ibrot, viene todos los, viene Cam, por supuesto, bueno, Canaam, viene en Ibrot, viene todo este linaje en la tierra y permanece. Ahora, hemos hablado también antes de esto que viene aquí sobre que Caín y es que aquí habla de Hasatán, ¿verdad? dice que el Eterno puso señal en él para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Más adelante habla de la séptima generación, ¿verdad? Habla de la séptima generación y es que hemos hablado antes de este misterio que está aquí escondido que revela aquí a Satanás. Cuando Satanás se revela en los cielos no es destruido por completo, ni siquiera es echado de los cielos luego, luego. Es quitado de su posición pero queda en los cielos por un tiempo. Pero después, después de eso, cuando viene Mashiach vemos que Hasatán es lanzado a la tierra, ¿se acuerda? Es lanzado a la tierra y viene a la tierra errante y nadie lo puede destruir. Incluso el Mashiach no lo destruye sino que solamente lo sujeta. Dice que pone su pie sobre su cabeza y lo ata por un tiempo determinado pero no lo destruye hasta que el tiempo de su prórroga se le acaba. Cuando regrese el Mashiach y venga a destruir finalmente la obra las malas obras de Hasatán y todos los suyos entonces sí va a haber la destrucción. cuando se le acabe completamente este tiempo del cual él creía que iban a tomar parte de su vida. Todo lo que vemos en la vida de Caín y la vida de Abel y la vida de la descendencia de Caín que le continúa por cierto Caín es todo este lapso de tiempo desde que Satanás se revela en los cielos es expulsado de su lugar permanece en los cielos por un tiempo después es expulsado de los cielos y es lanzado a la tierra permanece en la tierra por un tiempo hasta ahora más dos mil años pero está próximo a ser destruido está próximo a desaparecer dice en la escritura que él sale y toma esposa más adelante dice que toma mujer dice conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoch ahora hay que recordar también que hay una descendencia de él que empieza a usurpar la descendencia de Abel hay nombres que se repiten aquí de la descendencia de Adán a través de Set verdad y aquí viene también esto que conocemos como la usurpación se acuerdan los usurpadores desde ahí iniciaron bueno otra de las preguntas que se hacen frecuentemente es de dónde tomó esposa Caín de dónde tomó esposa Caín y bueno vienen algunas teorías desde desde otros pueblos que habitaban desde seres de la tierra interior o seres del espacio u otras razas que venían de afuera de las extraterrestres y cosas así la escritura en Génesis al menos aquí en Génesis aunque hay más textos por ejemplo el libro de Yashar verdad que da más detalles solamente se concreta en esto cuando ellos tienen hijos e hijas verdad porque no solamente tienen a ellos dice que dieron a luz hijos e hijas obviamente pues de ahí toma mujer Caín y muy seguramente de su mismo linaje verdad de su mismo linaje entonces que es lo que ocurre que todos los hijos todos entre los descendientes por supuesto se casan al principio entre sí y Caín pues bueno no sería nada extraño que tomara mujer de los mismos linajes por supuesto que nacieron de Adán y Jaba ya para ese entonces imaginen lo que había ocurrido con ellos en lo que ellos crecieron verdad por supuesto engendraron más hijos Adán y Jaba ya que ella era así es madre de todos los vivientes de la tierra por supuesto que él habría tomado también una esposa para sí de la descendencia de Jaba hay otras interpretaciones por ejemplo el judaísmo el judaísmo místico dice que que Jaba tuvo más descendiente con más descendencia con la serpiente esto dice algunos rabinos ahí místicos y que engendró a muchos seres los que después pasaron a ser pues espíritus inmundos también le llaman ellos el judaísmo pero bueno eso también son opiniones del mismo judaísmo ahora quiero irme más adelante y quiero ir al verso 25 del capítulo 4 verso 25 del capítulo 4 que ocurre aquí verso 25 del capítulo 4 dice conoció de nuevo a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre sed dice aquí ya no llamó su nombre sed en el hebreo el nombre de sed tiene que ver con sustitución vamos a ver este capítulo 4 vamos al strong verso 25 es 8352 correcto vamos a ver 8352 ahí está SHET de 7896 sustituido ahí está poner o sustitución sustituir sustituir bueno qué significa esto de sustituir sustitución ahí está por ejemplo dice Franjet Castillo dice el libro de Hazer o Yashar dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos y tres hijas por supuesto que una de sus hijas tomó ahí Caín ¿verdad? ahí está el registro en el libro de Yashar yo no lo uso como base se usa como referencia quien quiera consultarlo pero no lo uso necesariamente como base bueno 25 dice llamó su nombre SHET en hebreo SHET SHET dice porque el todopoderoso vean dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Hebel a quien mató Caín y a SHET también le nació un hijo y llamó su nombre ENOSH entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre eterno en su época bueno aquí está SHET que es lo que dice que el eterno le le dio otro hijo como sustitución por eso le puso así que interesante ella le llamó SHET y ella le llamó sustitución y aquí vemos una vez más que el linaje por supuesto de Adán a través de Java tenía que conservarse tenía que ser único y tenía que traer y cumplir el mandamiento que recibieron ellos de multiplicarse y llenar la tierra y aquí corroboramos una vez más una vez más que lo que se pretendía por supuesto era conservar ese linaje de ellos dos ese linaje puro ¿verdad? cuando habla de sustitución cuando habla de que SHET este este siguiente hijo vino a sustituir a Abel por supuesto está hablando de que le va a dar continuidad al linaje ¿verdad? de Adán y de Java y comprueba otra vez que está dejando fuera de lugar a Caín es decir Caín no figura para nada en el linaje de Adán de otra forma entonces no hubiera necesidad no hubiera habido necesidad de una sustitución simplemente hubieran dicho bueno Caín mató a Abel pero bueno tenemos a Abel es nuestro primogénito así que no hay ningún problema él va a ser el hijo de la simiente de la descendencia y así listo hubiera sido así de sencillo pero no ellos no lo reconocen como descendiente bueno Adán no lo reconoce como su descendiente y toma otra vez a su mujer y a este sed es el que lo lo califican como descendiente y entra dentro de la genealogía y además de eso dice que cuando él tiene un hijo enosh dice que ahí comienzan entonces otra vez a servir al eterno es muy interesante esta expresión cuando dice que comenzaron otra vez a invocar el nombre al eterno ya sabemos en el contexto hebreo quiere decir otra vez a reconocerle otra vez a buscarle otra vez a servirle otra vez a recuperar verdad lo que se había perdido y es que con la muerte de Abel imagínense que es lo que ocurrió con la muerte de Abel que todo lo que él había aprendido lo que él era verdad lo que él ejercía como un servicio al eterno se acabó se acabó y entonces vino la religión la religión de Caín los caminos de Caín cuando viene sed otra vez viene a ser restituida la simiente y además otra vez viene el verdadero servicio que es lo que pasa con todas las generaciones que es lo que pasa con todas las generaciones que en todas las generaciones es lo mismo hay de dos o los que siguen los caminos de Caín que es la desobediencia la transgresión la rebeldía verdad trabajar la tierra que es el ego el yo o seguir los caminos de Abel que es la justicia y los caminos de sed y sus descendientes que es el servicio que es la exaltación que es el reconocimiento al creador que es la obediencia a sus mandamientos que es la santificación hasta el día de hoy hasta el día de hoy las características de la humanidad son las mismas que es lo que ha pasado en la mayoría de las naciones durante estos milenios la gran mayoría ha seguido el camino de Caín cierto porque quedó ausente la descendencia santa es más el mismo Mesías el mismo Mesías estuvo ausente a todas las naciones por cuántos milenios por cuántos milenios estuvo ausente la presencia del Mesías en la tierra a ver pregunta a nivel humanidad así es por cuatro milenios cuando Adán y Jaba pecan la presencia se retira es el Mashiach el que acercaba la presencia divina fíjense pero cuando ellos pecan entonces la simiente santa se retira y la humanidad está por cuatro mil años sin Mesías hasta que viene el segundo Abel que también se le conoce como el segundo Adán o el hijo de la sustitución el Mesías en el año cuatro mil y otra vez viene fíjense nada más qué pasó antes del Mesías se acabaron los verdaderos adoradores cuando viene el Mesías qué es lo que hace y por cierto hablando de estas fechas y de Hanukkah y de todo lo que se habla Mashiach vino a rededicar la vida del ser humano al creador porque Abel había sido cortado de la tierra había quedado ausente y por esos cuatro mil años anteriores a Yeshua todas las naciones se perdían solamente solamente a través de Israel había salvación y había luz verdad por la promesa a Abraham pero cuando viene Mashiach viene el hijo sustituto y entonces otra vez los hijos de Adán verdad es decir la descendencia de Adán otra vez vuelven a invocar al Eterno que pasó en el primer siglo de estos últimos dos mil años después de cuatro mil años Yeshua dijo la hora viene y la hora es cuando los verdaderos servidores o exaltadores servirán al Padre en espíritu y en verdad es lo que pasó en la generación de Enosh después de Sed dice que sus hijos empezaron otra vez a buscar al Eterno a servirle y aclamarle bueno cuando viene el Mashiach que es el hijo de la sustitución la simiente de la sustitución si ustedes van al Hebreo se van a dar cuenta que dice Zerab dice dice porque Elohim dijo ella me ha sustituido otra descendencia si van al Hebreo no dice otro hijo dice otra Zerab otra Zerab otra otra descendencia otra simiente la palabra Zerab tiene que ver con semilla y tiene que ver con esperma también otra descendencia se dan cuenta cuando el Eterno le dijo la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente estaba hablando finalmente de esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel en Sed se muestra la figura del Mesías que iba a venir y vino y nos iba a enseñar a invocar correctamente al Creador que es buscarle de forma verdadera en Espíritu y en verdad cuando Yeshua pues entonces dijo la hora viene y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en Espíritu y en verdad estaba hablando de esa descendencia semejante a la descendencia de Enosh hijo de Zed y es por eso que hasta el día de hoy tenemos de dos o ser los que servimos al Padre en Espíritu y en verdad por la descendencia de él del hijo de la sustitución el otro Adán que es Yeshua HaMashiach para poder agradar al Padre y poder llegar a él o de lo contrario seguimos los caminos de Caín que es el ego lo que el hombre quiere a través de las religiones a través de las tradiciones a través de los ritos de los cultos de las ceremonias y de todo lo que como Shaul dice verdad es es por así que lo religioso hay una palabra que él usa ahorita se me fue pero es a los rudimentos del mundo los rudimentos del mundo que no es otra cosa que lo que el hombre cree y ha establecido como una forma de servir al creador a través de sus religiones a través de sus tradiciones a través de lo que el hombre cree que lo puede hacer pero no la escritura nos dice que eso son los caminos de Caín los caminos de Caín son los rudimentos de este mundo que no son otra cosa que lo que el mundo cree que puede hacer para el creador pero la escritura nos muestra que es a través de las de las obras buenas que son la obediencia y la Torah y la obediencia a Mashiach que hay que mostrarnos como esa descendencia de este otro set que nos hace ser verdaderos servidores en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad ya le agregué un poquito más de tiempo por aquí en Wisse que estaba acabándose y bueno ese es el misterio no hay para los que preguntan respecto necesariamente y esencialmente sobre el linaje verdad porque en muchas ocasiones sobre todo cuando hablamos de los ángeles caídos en la serie y todo este asunto verdad del linaje las preguntas que fluyen a raíz de quién es este hombre de dónde es el linaje cómo es que afecta si afecta al ADN si alguien dice es que creo que tengo simiente de caír y se cree fuera del linaje del eterno como lo dijimos ya entonces el padre ha venido a restituir enviándonos a su hijo y haciendo un lavamiento del cuerpo y del espíritu de aquellos que quieren verdad ser como la descendencia de Nosh los hijos el hijo de Seth para volver a invocar el nombre del eterno es decir para volverle a buscar para volverle a servir en espíritu y en verdad como él quiere y que la presencia regrese cuando en el jardín la presencia se retiró por causa de la transgresión y no volvió más solamente lo hizo a través del templo a través de los santuarios a través de los corbanot pero cuando viene el verdadero hijo el hijo prometido la verdadera simiente prometida porque a Jabba se le dijo la simiente tuya vendrá y pisará la obra de Satán bueno destruirá las obras del maligno y pondrá su pie sobre la cabeza del Satán para después destruirlo estaba referenciando esta profecía cumplida en el Mesías de tal manera que no es de que podamos decir que la sangre nuestra esté contaminada nuestro cuerpo nuestro ADN que si podamos ser calificados como como naciones sin el Mesías o sin descendencia o sin linaje porque también ya saben en muchos movimientos sobre todo de corte este judío podríamos decir judío Anusim para ellos es muy importante el apellido o que el examen de sangre y que si se faradí y que si es no sé de dónde que si la nariz verdad que si las orejas y esas cosas que porque ya son más judíos ya son más israelitas o que todo eso aquí no importa esto aquí lo que importa es este hijo verdadero del padre de la sustitución que a través de él nos lava nos limpia nos regenera y nos hace ser hijos de él al poner su gen en nosotros que es su ruaj y poderle servir así que finalmente el padre es lo que busca verdad ser verdaderos servidores que le sirvamos en espíritu y en verdad en verdad a través de la Torah y en espíritu a través de ese vínculo que hacemos a través del Mashiach a través del Mashiach para poder ser reconocidos como hijos en aquel día y bueno hay otros hay otros muchos más temas así es como dice por acá la Zerah celestial la descendencia o el gen celestial que es el Ruach HaKodesh hay otros más temas por supuesto que se vierten por aquí que bueno no son tan tan recurrentes por ahora he tocado temas que conllevan preguntas más recurrentes sobre sobre estos dos personajes sus obras y lo que reflejan hasta el día de hoy en la conducta del ser humano y pues bueno ahí nos analizamos cada uno a nosotros mismos para poder discernir y hacer lo correcto hacer el bien hacer el bien que el Padre nos está esperando todavía hay tiempo verdad y una vez que reconozcamos el bien mantenernos haciendo el bien en justicia finalmente como dice Apocalipsis verdad como dice Apocalipsis para no ser hallados desnudos se acuerdan que lo mencioné también al principio para no ser hallados desnudos es decir que vean nuestras vergüenzas de la humanidad que es la transgresión la desobediencia sino más bien que seamos vistos como revestidos revestidos de Mashiach con túnicas blancas limpias resplandecientes que son a través de Mashiach y Shua y que son a través de la Torah también como también Apocalipsis cita dichosos los que guardan sus mandamientos para que aquel día tengan derecho a el árbol de la vida nuevamente en el verdadero paraíso se dan cuenta todo como comenzó así va a terminar pero en el verdadero jardín donde está el árbol verdadero de la vida pero para eso tenemos que llevar todo este proceso no nada más es decir si ya gracias ya llegué y gracias que bueno por la gracia no sino reconocer todo este proceso desde arriba hasta la tierra el jardín aquí abajo hasta la hasta la falta de la presencia la caída el asesinato la sangre la contaminación pero la purificación y otra vez la búsqueda del creador para ser lavados para ser revestidos regenerados esperar en la santificación y volver a regresar a aquel paraíso en donde está el árbol de la vida pero quien va a poder tener derecho bueno aquel que ha permanecido en Mashiach y aquel que guarda los mandamientos del eterno no hay de otra no hay de otra y ahí está ahí está el misterio así que esa es la exhortación para nosotros y lo que la misma escritura se nos ha revelado otra vez de estos pasajes y de estos personajes en la escritura no hay de otra una simiente ajena verdad que fue depositada en Java a través del maligno a través del maligno a través de Satán como lo vamos a ver también más adelante de hecho hay un texto muy literal que menciona que Caín es hijo del maligno ¿se acuerdan? y es que Yohanan en una de sus cartas primera de Juan 3.12 dice que era era del maligno ajá dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano eso es muy interesante porque lo que está diciendo es de que realmente pues su padre era Hasatán y si concretamos lo que hablamos la semana pasada de esa intervención de de Hasatán en el huerto del Edén con Java pues vemos que ella fue preñada verdad anticipadamente de de Hasatán y bueno este a lo que iba es de que también la pregunta que y no no recuerdo si lo tocamos la semana pasada creo que no lo voy a lo voy a recordar ahorita que ya hemos hablado antes está comprobado médicamente médica y científicamente está comprobado que una mujer este puede concebir en su mismo ciclo en su mismo ciclo en su mismo periodo a dos criaturas de dos hombres diferentes sabían eso de hecho hace apenas unos meses salió una noticia así de una mujer una mujer que vendía su cuerpo o que estaba con diferentes hombres fue preñada con dos hombres diferentes en su mismo periodo y esta es la explicación a lo que pudo haber ocurrido en el jardín de la Edén y más hablando de Java verdad la fertilidad que el Eterno le dio y aquí estaría la respuesta porque vamos a continuar con nuestra serie nuestra serie de Shabbat cada Shabbat estamos estudiando temas en esta ocasión en nuestro ciclo de Torah vamos a irnos por temas ¿saben? hemos estudiado la Biblia ya están dos ocasiones grabadas ya en audio verso a verso comentario años anteriores no habíamos grabado este último año lo estamos haciendo a través de temas especialmente vamos a irnos por algunos temas que me preguntan frecuentemente ¿ok? y que son frecuentes en la mayoría de esta manera vamos a irnos a través de la Torah por algunos de esos temas la semana pasada hablamos de Adán y Jaba ¿ok? este y por consecuencia y lo que ocurrió en Gan Eden viene la 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 consecuencia ¿verdad? este de Caín hoy vamos a estudiar el capítulo 4 a Caín y Jebel ¿ok? Caín y Abel que bueno finalmente este son los hijos que son mencionados aquí como los principales o los primeros los mayores de de esta primer pareja en en el jardín en el paraíso dice el texto hebreo ¿verdad? en el paraíso en un paraíso que el Eterno había creado ya hablamos la semana pasada de todas las connotaciones espirituales proféticas celestiales de estos eventos ¿no? de de Adán y de Java como o o más bien Ish tierra el que estuvo pero bueno este yo no sé cómo sacó esas conclusiones o en qué pensaba pero obviamente cuando se entra uno al asunto de la física cuántica y todos los asuntos más allá de la materia pues empiezan a entender algunas cosas que están relacionadas a la fe y es que la escritura cuando habla ¿verdad? de aquellos que o finalmente de todos que hemos sido conocidos por el Eterno con anticipación con anticipación fíjense nada más y aunque y aunque el calvinismo ha abusado de este conocimiento del creador previo a estar aquí en la tierra y le ha llamado predestinación lo cual ya hemos explicado antes que no tiene nada que ver con eso dice que así nos conoció y así también nos ha llamado ¿verdad? aunque hemos aunque tenemos libre albedrío libre voluntad por supuesto pero cuando nosotros escuchamos el llamado del padre que nos ha conocido y y accedemos entonces entendemos ¿verdad? que ese otro yo que la gente creo que es científico cree que hay no es otro realmente no estamos duplicados no hay otro allá sino que más bien este tuvimos un pasado allá en los cielos tuvimos un pasado allá y nos estamos reflejando acá nos estamos reflejando acá ajá y Caín y Abel van a reflejar justamente también eso acá en la tierra y de ahí parten dos linajes la semana pasada hablamos que la escritura toda la escritura en general no solamente Génesis capítulo 3 sino toda la escritura en general con diferentes textos y en diferentes lugares de la escritura nos muestra definitivamente que el pecado estuvo vinculado a una simiente extraña y también vamos a ver hoy parte del mismo tema que vimos la semana pasada y tiene que ver con Caín y Hebel Caín y Abel verdad porque aquí nos va a mostrar también la escritura una parte fundamental una parte interesante de la humanidad ok vamos a recordar primeramente lo que hemos estudiado anteriormente que pasó en el huerto del Edén en el jardín del Edén o en el paraíso con con Adán y o Ish veishá Adán y Jaba bueno ya estudiamos que todo esto es una representación de lo que ocurrió en los cielos verdad hemos estudiado que lo que ocurre aquí abajo no es otra cosa que un reflejo de lo que ocurre arriba es muy interesante porque de hecho hay un hay un astrofísico científico que es aunque es ateo es este pues científico con con la teoría de la física cuántica él cree que los humanos vivimos una especie de holograma verdad una especie de virtualidad holográfica y que tenemos otro yo tenemos otro yo reflejado dice en otra parte del universo dice este científico astrofísico no recuerdo ahora su nombre pero él lo dijo así literalmente dice hay otro yo hay otro de nosotros como un reflejo es como un espejo hagan de cuenta verdad si se pone en un espejo nosotros nos reflejamos verdad es nuestro reflejo pero él dice que es como si fuera otro 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 yo otro de nosotros en algún lugar del universo al otro lado del universo en paralelo verdad en otro dentro de los multiversos algunos cuestionan de que eso no es posible como es de que se embarazó Jaba de Hasatán pero enseguida también tiene a Abel de hecho el texto y los antiguos decían que ellos eran gemelos solamente que nació primero Caín y que lo que pasó en el huerto en ese momento este que cuando ella tiene este acto con la serpiente con Hasatán y fecunda por esa intervención genética lo que ocurre ahí es de que cuando ella se acerca a Adán y le dice mira lo que he hecho y no ha pasado nada no me he muerto verdad este ven y come también es decir ven y hagamos esto también entonces interviene también Adán y se entiende que también en ese mismo momento en ese mismo periodo concibe concibe así es como dicen miren por aquí como los perros dice verdad los perros de hecho así se así 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 las perros así conciben así engendran cuando están de celo entonces hay casos dentro de las mujeres que y de hecho es un caso entre 10 mil me parece si no malo recuerdo los datos que daba esa nota hace unos meses decía un caso entre 10 una mujer entre 10 mil me parece que suelen hacer esto llegan a fecundar a dos hijos diferentes padres en el mismo periodo esto es eso sería la respuesta a lo que pudo haber ocurrido en el huerto una vez que que Java llega a tener este acto verdad engañoso por supuesto la serpiente y esta genética transferida entonces lo que ocurre es de que rápidamente va con Adam y también Adam la preña y es por eso que vienen estos dos y también aquí ha la